Los objetivos de desarrollo del milenio que han sido definidos en 2000 han sido durante 15 años una verdadera brújula para los principales organismos de ayuda al desarrollo. La primera pregunta que podemos hacernos es ¿será lo mismo para los objetivos de desarrollo sostenible que se acaban de establecer? Y una de las preguntas que también podemos hacernos y es importante es ¿son adaptados al caso de los países frágiles que se están convirtiendo en un verdadero reto para la comunidad internacional? Un reto geopolítico y ético. Entonces, ¿qué son países frágiles? Pues países incapaces de satisfacer las necesidades básicas de su población, ya sea en materia de salud, educación o lo que es más grave, de seguridad y justicia. Para entender un poco el problema, creo que vale la pena hacer una breve historia de los objetivos de la ayuda al desarrollo. Porque la ayuda para el desarrollo es ante todo un producto de la guerra fría, no es un producto de la reflexión ética. Es fruto de la reflexión destinada a evitar que los países con dificultades caigan en el comunismo. Sin embargo, estos objetivos han variado mucho durante los años y después de muchas idas y vueltas a finales de los años 70, 80 y a principios de los 90, el principal objetivo de la ayuda para el desarrollo era el ajuste estructural. ¿Por qué? El objetivo era abordar los problemas de las grandes crisis financieras macroeconómicas que se habían producido durante la década del 70 y que habían destruido el presupuesto de la balanza de pagos de la mayor parte de los países en desarrollo. El ajuste estructural se estableció, se puso en marcha, refinanciando deudas que por razones ideológicas se negaban a ser canceladas. De este modo, se ha provocado, desencadenado una serie de catástrofes sociales conocidas y hoy vemos claramente el caso de Grecia, donde sectores completos de los sistemas sociales se han derrumbado como resultado de los sucesivos recortes presupuestarios. En consecuencia, los objetivos del milenio, definidos a finales de los años 90, que se cristalizaron en septiembre de 2000 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se han centrado en las cuestiones sociales y en particular en la reconstrucción de las instituciones de salud y educación que habían sido sistemáticamente desmanteladas por las medidas de ajuste estructural. Los objetivos del milenio, muy bien, todos los aplaudió cuando se pusieron en marcha, pero cuando uno mira estos objetivos de milenio con cierta distancia, se da cuenta de que ha habido omisiones desafortunadas, cuatro principales omisiones. El primero es que no se habla en absoluto de temas agrícolas entre los objetivos del milenio, lo que es increíble cuando sabemos que la mayor parte de los pobres del mundo son gente que vive en zonas rurales de la agricultura y que la mejor forma de ayudarles es mejorar la productividad agrícola. Después el problema de los barrios marginales, los barrios subintegrados, en los que no hay suministro de agua, ni electricidad, ni acceso por carretera. No mencionemos tampoco los problemas de saneamiento y se menciona una pequeña sección de los objetivos del milenio, pero no se tiene en cuenta de forma seria. En tercer lugar, la demografía, que es un problema fundamental. Sabemos perfectamente que muchos de estos países tienen un crecimiento demográfico descontrolado y rápido que tiene importantes repercusiones en temas medioambientales porque una demografía excesiva es un factor de destrucción medioambiental. Y esto conduce fácilmente, como veremos después, a trampas de pobreza. Nadie habla de la demografía. Y además, en pocas palabras, puedo decirles, es 0,2% de la ayuda internacional destinada a cuestiones demográficas. Último punto, muy importante también, y es en el contexto actual, ni siquiera se ha mencionado el caso de los países que salen de un conflicto o que están en conflictos o quebrados por conflictos internos. Y este es uno de los principales retos para la comunidad internacional. Otro tema que era especialmente inquietante es el hecho de que, en definitiva, cuando se concibieron estos objetivos del milenio, se pensó que los recursos que permitirían lograrlos eran recursos adicionales a los que normalmente suministran los financiistas o los donantes. Sin embargo, esta hipótesis no se confirmó, no ha habido recursos adicionales. Y finalmente, los recursos de los objetivos del milenio han sustituido los recursos tradicionales de asistencia al desarrollo o de ayuda. Como resultado, en muchos países muy pobres, ha tenido déficit de financiación en el sector agrícola, en el sector de la infraestructura, y en particular en el sector de la infraestructura urbana, y no se ha hecho nada en muchas otras esferas. Volviendo al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, debemos recordar la ambición de estos objetivos. Son 17 y, ante todo, son muy heterogéneos porque hay dos objetivos microeconómicos, son perfectamente medibles, y también hay ambiciones muy loables, e incluso diría, en algunos casos, sueños universalistas, por los que es bastante difícil clasificarlos. El enfoque es muy interesante porque, a diferencia de los objetivos del milenio, que solo se dirigen a los países en desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible se aplican a todos los países. Se supone que satisfacen las necesidades básicas de países tan diversos como China, Estados Unidos, Francia, Afganistán, Níger o Mali. Es un proceso apasionante que se centra en gran medida en temas medioambientales y que, personalmente, me parece muy atractivo, especialmente para mis nietos. Espero que no tengan que sufrir los desastres medioambientales que se están preparando, especialmente si un tal señor Trump sigue con su locura. Este enfoque es, ante todo, muy interesante para los países ricos y emergentes con impactos medioambientales significativos. En los países muy pobres, en los países frágiles, cuyos objetivos pueden ser muy diferentes, la mayor parte de estos grandes objetivos de desarrollo sostenible son difíciles de aplicar. Afortunadamente, existe el penúltimo objetivo de desarrollo sostenible, el número 16, que busca establecer una sociedad pacífica y propria, etcétera, etcétera, en la que tenemos la impresión de que podemos responder a los problemas e inquietudes de los países muy pobres. Además, ¿cómo no estás de acuerdo con este objetivo? Yo diría, ¿cuáles son las principales urgencias o emergencias para los países frágiles, los países con grandes dificultades? Ante todo, el empleo. El empleo es un desarrollo agrícola, en la medida en que la gran masa de la población está trabajando en la agricultura, y este sector sigue siendo el más olvidado por todos los organismos de financiación desde los años 80. En segundo lugar, también la formación técnica, que también ha quedado de lado en la financiación. Luego están las infraestructuras económicas, que he mencionado antes, que están marginadas en beneficio de toda la sociedad. Está claro que la primera inquietud de estos países sumamente frágiles es el empleo, y no existe una guía real para este tema. La segunda cuestión urgente en estos países en dificultades es la demografía, como les decía antes, y el problema del control de la natalidad. Aquí pueden ver un gráfico que muestra la evolución de la tasa de fecundidad en diferentes grupos de países. La tasa de fecundidad es la cantidad de hijos por mujer, y vemos que los países de Magreb son las curvas azules, bajan muy rápidamente de 7 a 8 niños a un nivel de 2 o 3 niños en un periodo de unos 40 años. Se ha producido lo que se llama una transición demográfica. En los países del Sahel ni siquiera hay curvas, hay prácticamente líneas rectas en la parte superior, es decir, no hay ni siquiera el comienzo de una transición demográfica. Estos países están cayendo en una trampa demográfica. Les daré un ejemplo. Níger, en el momento de la independencia tenía 3 millones de habitantes, hoy tiene 20, y en 2035 tendrá entre 42 a 43 millones de habitantes, y en los años 2050 serán de 60 a 90 millones en un país que tiene 8% de la superficie total apta para la agricultura. Vemos claramente que este problema de planificación familiar, el problema del control de la natalidad, se ha convertido en un problema muy importante. Luego el problema de las reformas políticas que nadie menciona seriamente entre los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que necesitan estos países? Primero, aliviar tensiones, hacer elecciones honestas, no amañadas, que se celebran con mucha frecuencia. Tendremos que luchar ferozmente contra la exclusión económica y política que son un destino común. Vemos ciertas categorías sociales que están condenadas al ostracismo y que por esa razón se ven impulsadas a tomar las armas. Lo vemos en el centro de Malí con la comunidad Peule que formó un frente para la liberación de la masina que es una respuesta a una forma de ostracismo. Además, todos estos temas que son de naturaleza política, debemos recordar que los organismos de financiación se encuentran en una posición puramente técnica y no quieren en absoluto involucrarse en la política. Hay que decir que en estas zonas están en gran medida desarmados. El último punto, la última gran urgencia de estos países frágiles es el problema de la seguridad. Sabemos que no hay seguridad sin desarrollo ni desarrollo sin seguridad. Pero las grandes agencias de ayuda que repiten este tipo de eslogan como un disco rayado no se ocupan de la seguridad ni de temas de soberanía cuando en realidad es hay que rever las constituciones para dar más peso a las minorías muchas veces oprimidas. será menester reconstruir los separatos regalianos de Estado para hacerlos efectivos incorruptos y verdaderamente al servicio de la población y no al servicio de las potencias depredadoras. ¿Qué significa reconstruir un sistema real? Pues significa que los ejércitos deben ser multietnicos y no monoétnicos deben representar la diversidad de la población y deben estar sujetos al poder democrático. La gendarmería y la policía deben preocuparse por los derechos humanos y no constituir una fuerza de depredación adicional. Y la justicia debe ser honesta disponible y accesible a todos y sobre todo no corrupta. Las administraciones deben ser organismos dedicados al bien público lo que no es el caso en muchos países y todo esto es posible aunque difícil especialmente sin un apoyo significativo del exterior. Por otra parte es fundamental reconstruir los Estados es fundamental porque falta de Estado las mafias son las que predominan. Se ve detrás mío un mapa con la circulación de la cocaína procedente de América Latina y que circula a través de toda el África Occidental antes de llegar a su mercado privilegiado de Europa Occidental. todo esto la reconstrucción de los Estados la solución de una serie de problemas políticos difíciles todo esto es difícil es costoso es políticamente muy delicado pero los el ODS número 16 que pretende establecer sociedades pacíficas y serenas solo será una esperanza piadosa si no se produce un cambio de paradigma radical por parte de los organismos de desarrollo. En este sentido creo que en lugar de embarcarse en el proceso de los países frágiles que ahora representan una categoría bastante importante hay unos 30 40 que tienen realmente problemas y son problemáticos para la comunidad internacional creo que para estos países habría sido mucho más eficaz y sencillo corregir las deficiencias de los objetivos del milenio que mencionamos al principio de la presentación y seguir el consejo de Ashraf Ghani ¿Quién es Ashraf? Pues es el presidente de Afganistán que antes de ser presidente de un país que desgraciadamente totalmente la deriva por muchas razones fue ante todo un gran intelectual un profesor de economía es un hombre que ha formalizado este problema de la reconstrucción de los estados frágiles que dice que para abordar los problemas mundiales más graves en particular la pobreza el terrorismo un problema que vemos claramente en todas partes especialmente en el Sahel hoy en día pues la ayuda debe reorientar su acción hacia la construcción de estados fuertes y funcionales un área olvidada de los objetivos de desarrollo sostenible muchas gracias des objetivos du développement durable voilà je vous remercie Gracias.